¿Alguna vez has pensado que en esto de la educación canina hay un truco o varios de ellos que no conoces porque hagas lo que hagas tu perro parece que no aprende? Bueno, pues entonces quédate aquí que te lo explico. Muy buenas chicos, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más. Y si eres nuevo, bienvenido porque este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy os voy a desvelar los trucos más importantes para que tu perro aprenda y sea obediente. Primero os voy a hablar de un aspecto muy importante que es la motivación. La motivación es un proceso que lleva a tu perro a hacer cierta conducta para obtener algo que le guste. Un perro sin motivación es un perro que no aprenderá. Por tanto, según este concepto de la motivación, cuando tu perro haga algo que te guste, tendrás que premiarle con algo que le motive, con algo que le encante. Por lo que la motivación será variable según el tipo de reforzador que utilices y según diferentes variables que vamos a ver a continuación. Existen tres variables muy importantes que hay que tener en cuenta para evaluar el nivel de motivación que tenga tu perro antes de realizar alguna práctica, que son el cansancio, el ejercicio y la saciedad. Por eso, para que tu perro pueda aprender algo nuevo y se sienta motivado y con ganas para aprender y por tanto sea obediente, primero es muy importante que no esté cansado, ya sea de modo físico o psicológico. También no debe haber hecho ejercicio físico previamente. Por ejemplo, es un error haber estado paseando con el perro durante una hora, que el perro esté muy cansado y justo después ponerte a enseñarle algo nuevo. Y además, tampoco debe estar el perro en un estado de saciedad. Si vas a usar un premio de comida, no le des comida justo antes de practicar. Y si vas a usar el juguete como premio, tampoco te pongas a jugar antes de practicar. Es lógico, porque si un perro está saciado, no tendrá motivación para realizar ningún tipo de conducta. Entonces, el estado ideal de tu perro para comenzar a enseñarle algo nuevo y que sea obediente, será que se encuentre con energía y ganas, pero ten en cuenta que no es necesario que lo hagas justo al despertarse, por ejemplo, porque puede ser contraproducente. Este momento suele ser incluso un momento de mucho nerviosismo y de mucha energía. Por tanto, lo único es que tienes que mirar y buscar un momento de intensidad enérgica media. Y por supuesto, lo que no puedes hacer es estar días sin darle ejercicio, sin darle juego para que tenga más energía. Esto es un error, por supuesto. Solo tenéis que mirar en su día a día en qué momentos está más relajado, que no esté cansado ni esté muy extremadamente enérgico. Pero en ese punto medio será el momento ideal para practicar ese nuevo ejercicio que queramos enseñarle. El segundo estado ideal, pues ¿cuál es? Pues que no haya comido ni haya jugado antes. Esto tampoco quiere decir que dejes a tu perro sin jugar por un tiempo, varios días o sin comer varios días. Que esto lo he escuchado y es una barbaridad. El perro, si tiene que comer, por ejemplo, a las 9, no te pongas a practicar a las 9 y cuarto. Puedes practicar antes de las 9 y luego le das de comer. Es decir, hazlo con cabeza para que tu perro no esté saciado y tenga esa motivación que buscamos para que responda adecuadamente al ejercicio. Después hay otro elemento también muy importante que son los reforzadores. Ya hemos hablado un poquito antes. Los reforzadores son consecuencias apetitivas, es decir, que le gusta a tu perro y que la sostiene a raíz de haber realizado una conducta deseada. En el perro generalmente existen tres tipos de reforzadores que son la comida, el juego y el afecto, las caricias. Pues la motivación, que tan importante es para que tu perro aprenda y sea obediente, se verá influida por qué tipo de reforzador utilices. Lo primero de todo es que evalúes qué reforzador es el idóneo para tu perro. Hay perros que prefieren la comida, hay perros que prefieren el juguete. Entonces evalúa cuál es el favorito de tu perro de estos tres que hemos hablado. Y una vez que tengas decidido qué tipo de reforzador es el ideal, va a ser el más eficaz con tu perro, pues hay que buscar ahora el mejor dentro de esa tipología. Vamos a empezar viendo la opción de utilizar comida, premios, snacks para perros. La comida generalmente es el mejor reforzador, el más adecuado para todos los ejercicios y para todos los perros. Dado que cubre una necesidad básica que es la alimentación. Y por tanto el valor motivacional de este estímulo, de este reforzador, es muy alto y por tanto vamos a tener una gran probabilidad de acierto. Pero tienes que tener en cuenta una serie de detalles muy importantes para elegir el tipo de alimento, la comida, los premios de comida ideales para tu perro. Pues muchas veces me comentáis que vuestro perro pues que no come premios de comida, que parece que no les gusta. Y al final es porque no estáis eligiendo el mejor premio. Entonces, para asegurarte que tu perro aprenda con premios de comida cuando utilices ese reforzador, es importante que este premio sea semi-húmedo y blandito. Que apenas tenga tu perro que masticar el premio para tragárselo y sea muy fácil de comer y rápido. Que sea muy palatable, muy sabroso, por supuesto. Que el tamaño sea pequeño o que lo cortemos pequeño. Así será más fácil de comer y tu perro no se saciará tan rápido. Porque veremos que al final se dan muchos premios en las prácticas. Por tanto es importante que la saciedad la tengamos controlada para que la motivación esté alta. Y una de las cosas más importantes si eliges snacks para perros es que mires siempre los ingredientes. Al final estos premios deben ser un alimento ideal, un alimento adecuado. Que no sea al final golosina, que no sea chuchería, que sea algo que alimente. Porque se da mucho diariamente en las prácticas y porque bueno hay que cuidar su alimentación. Entonces que siempre los primeros ingredientes sean carne. Y a ser posible que no tenga ni trigo ni maíz. Aprovecho ya que estamos hablando de alimentación ideal, de alimentación saludable. Para recordarte o darte a conocer si aún no lo conoces, el pienso y can cordero y arroz. Con primeros ingredientes, carne y sin trigo ni maíz. Y además con condoprotectores naturales para las articulaciones de tu perro. Aprovecha además que esta semana el formato de 3 kilos está con súper oferta. Así que es el momento de que lo pruebes. Te voy a dejar el enlace a la tienda online por aquí arriba y abajo en la descripción. Y también es importante que no utilices como premios de comida su propia comida, su pienso, sus croquetas. Porque esto lo obtiene el perro diariamente a modo gratis cuando no tienes que pedirle que haga nada. Entonces la motivación en este tipo de premios es muy reducida. Tampoco te aconsejo que le des palitos o galletas secas. Porque además normalmente están compuestos estos palitos y estas galletas de puro cereal y no gusta mucho al perro. Y por tanto la motivación nuevamente es muy baja. Y si consigues un snack que es durito y bueno no tiene cereales y es 100% carne que puede ser algo deshidratado. Aun siendo en composición algo bueno, tampoco lo recomiendo porque algo que es seco y duro es muy difícil de comer. Y el perro va a estar mucho tiempo ahí masticando y al final necesitamos algo que se coma muy rápido para seleccionar la conducta deseada y que no esté con el premio mucho tiempo en la boca. Y respecto a las famosas salchichas Frankfurt que muchas personas utilizáis, pues bueno sí opino que su valor motivacional es alto. Lo que pasa es que su valor nutricional es bajo. Tiene grasas, tiene azúcares y bueno. Bueno, si el perro responde muy bien a snacks para perros con una composición ideal, siempre voy a aconsejar snacks frente a salchichas por eso mismo que estoy diciendo. E incluso mejor que usar salchichas a ser posible pollo, pavo, no sé, encontrar una alternativa que sea más saludable para tu perro. Porque esas salchichas, pues eso, muchas grasas, muchas calorías y además generan mucho sal. Y si bueno, no tienes más opción que utilizar salchichas porque es lo que mejor le va a tu perro, recuerda que tienes que cortarlas en rodajitas muy pequeñitas para no saciar al perro. Por tanto, mi consejo siempre va a ser que si le das una alimentación muy buena a tu perro, que los premios que le des también sean buenos, ¿vale? Yo suelo utilizar unos snacks para perros que lo podéis ver en mi tienda online. Así que bueno, podéis ir para allá también, echarle un ojito y haceros una idea. Bueno, pues decíamos que existían tres reforzadores, ya hemos visto la comida, ahora nos queda el juego y el aspecto de las caricias. Lo que pasa es que estos reforzadores, pues oye, para mi opinión no tienen la misma eficacia que la comida. Bueno, muchas veces los perros prefieren el juguete, en ese caso por supuesto que sí. Pero generalmente dar un juguete como premio hace que el perro se excite mucho, se ponga muy nervioso y sea un poco complejo realizar un ejercicio nuevo. Sobre todo para las personas que sois novatos y no sabéis cómo gestionar esa energía del perro. Y las caricias, pues oye, el valor motivacional es muy bajito, porque suele ocurrir muy a día y también en casa, a modo gratis, sin pedirle que haga nada. Y al final, pues oye, siempre va a ganar la comida. Por lo que digamos que tanto el juego como las caricias se puede incluso etiquetar como reforzadores secundarios. Aun así, si decides el juguete como reforzador para tu perro, porque tu perro responde mucho mejor a su rodillo o a su pelota que a la propia comida, pues fabuloso, pero ten en cuenta lo siguiente. Utilizas el posible pelotas con cuerda, mordedores con asa, para poder quitar solo al perro lo más rápido posible tras su entrega. Y que por supuesto, como es lógico, tiene que ser el juguete favorito de tu perro, no cualquier juguete, sino uno que le vuelva loco. Y si bueno, resulta que no llevas comida, ni llevas juguete y quieres reforzar a tu perro, pues ante esa situación puedes utilizar la caricia. Pero si está aprendiendo algo nuevo, no te lo aconsejo. Aun así, si utilizas la caricia, intenta que sean tranquilas para no poner nervioso al perro. Siempre mejor que acaricies el lomo del perro. Y recuerda que el tono afectuoso también puede ser un reforzador. Bueno, entonces, respecto al reforzador, lo ideal es que utilices comida. Después, hay otro aspecto también muy importante y que es la duración de las prácticas. La duración de la práctica es el tiempo que le dediques a tu perro para enseñarle algo nuevo. Que lo ideal es que sea a diario. Pero bueno, ya te lo voy a ir diciendo ahora. Este tiempo va a variar según la edad de tu perro, el aguante que tenga, la práctica... Generalmente estamos hablando en tiempo de unos 10 o 15 minutos diarios. Esto sería un mínimo ideal. Si es cierto que todo suma, es decir, si un día puedes 5 minutos, bueno, puedes 5 minutos, pero al menos haz algo con tu perro a diario y bueno, todo irá sumando. Porque al final, si no tienes una práctica diaria, no vas a ver resultados o vas a verlo, pero mucho más tarde. Entonces una práctica diaria va a hacer que aparezcan los resultados mucho más rápido. Y oye, si tu perro aguanta 30 minutos, pues fabuloso, no habría problema. La cosa es que no llegues a cansarle. Porque recuerda, hemos dicho que si el perro está cansado, no hay motivación. Y si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y además, si lo espacias en el día, pues mejor. Es decir, puedes hacer 20 minutos por la mañana y otros 20 por la tarde. Sería maravilloso. Cuanta más práctica, más avance, más resultados. También hay que tener en cuenta que las prácticas deben ser eficaces. Una práctica debe siempre finalizar con algo positivo. Es decir, con un evento que haya sido bueno, que la conducta de tu perro pues haya sido buena, que haya logrado aunque sea algún paso. Pero no lo dejes porque el perro resulta que no está aprendiendo, porque está saliendo fatal. Intenta que aunque sea algo fácil lo haga tu perro, se lleve un premio, se lleve esa experiencia positiva, y acabes esa práctica pues positivamente. El cuarto truco es que te hagas una rutina de ejercicios para practicar con tu perro semanalmente. Por ejemplo, si estás empezando la educación con tu perro, tendrás que empezar enseñándole pues los comandos básicos. El significado del muy bien, el significado del no, el sentado, el tumbado, el quieto, el ven para acudir a la llamada. Y ya si luego quieres avanzar con ejercicios de obediencia más avanzados o de habilidad, como girar, pues bueno, fabuloso, pero eso más adelante. Entonces lo que te propongo es que te pares, que te sientes, y hagas una lista de cosas que tu perro debería aprender para que vuestra calidad de vida pues sea la mejor. Lo ideal es eso, que sepa muy bien el no, que se siente, que se quede quieto, bueno, cositas que van a ser útiles en el día a día. La lista pues ponlo en orden, que las primeras cosas sean las más importantes, pero también las más fáciles, porque hay que empezar por lo fácil, y bueno, y poco a poco pues ir complicándolo. Y una vez que tengas la lista, pues cada semana lo suyo es que te pongas con un ejercicio. Por ejemplo, el primer día vas a empezar por el sentado, porque te toca el sentado, vale. Pues ese primer día de la semana lo que vas a hacer, pues eso, a practicar el sentado. Todos los días un poquito, todos los días un poquito, paso por paso, hasta que al final llegues al último paso del sentado, que lo haga bien. Bueno, que finalices el ejercicio a ser posible en una semana. Que no vayas a enseñarle muchas cosas en un mismo día, ni incluso en una misma semana. Yo te aconsejo que un ejercicio por semana es lo ideal para que poco a poco el perro vaya adquiriendo esa habilidad nueva, y que lo haga de un modo correcto. Y el último truco de hoy vamos a ver, que por no decir que probablemente sea el más importante, es que te armes de muchísima paciencia y tengas mucha constancia con la educación de tu perro. Es importantísimo que no quieras correr. Todo lleva su tiempo y la magia no existe. Los perros no son máquinas y aprenden a base de ensayo y error. Por lo que lo más importante es que no desesperes y seas paciente y constante con la educación de tu perro. Por tanto, resumiendo, si tu perro está en un estado motivacional ideal, alto, si utilizas el mejor reforzador para tu perro, el que le provoca mayor motivación, si haces prácticas diarias y además tienes una rutina de ejercicio semanal, y como no, paciencia y constancia, solo así obtendrás un perro educado y obediente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes algún comentario o quieres solicitar algún tema para un vídeo próximo, es dejarlo por aquí abajo en comentarios. No te olvides de suscribirte para aprender mucho más. Y nos vemos el próximo domingo, aquí en ICANN Avestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!